Bueno Antonio, no sé cómo sabe esta victoria después de lo que habéis pasado 17 días sin competir, un brote COVID de 13 integrantes a las espaldas de todo el equipo, físicamente que no se sabía cómo iba a responder y llegáis aquí al Ciudad de los Tienes y ganáis. No sé a qué sabe esta victoria. Si te lo digo, imagínate, imagínate todo lo que hemos sufrido en casa, en los entrenamientos que no estábamos al completo en la plantilla y la verdad que esto es una victoria digamos épica, porque es que el equipo se la está currando, se la ha merecido, hemos sufrido mucho para esto y ya estamos viendo que este equipo no se rinde ante nada y sobre todo sigue trabajando y se levanta tras golpes. Había empezado muy bien el partido y gracias a ese buen arranque se ha producido el penalti, te ha marcado el penalti. ¿Has tenido alguna duda de dónde le vas a tirar? No, la verdad que yo siempre miré al portero, a ver los amados me hace, he visto el portero hacia el amado de otro lado y bueno, se lo he tirado al otro lado, pero bueno, entonces también se entrena y la verdad que estamos preparando todos los entrenamientos para esto. ¿Cómo está físicamente el equipo? ¿Cómo terminó el partido? Tú personalmente y el equipo en general, ¿cómo terminó? Porque éramos incógnitas, no sé cómo habéis terminado, si fundido, mejor de los esperados, no sé. Mejor de los esperados es el rendimiento, lo que es el rendimiento es mucho mejor de los esperados, porque son muchos días parados, una enfermedad, un virus y la verdad que sí, es mucho mejor de los esperados. Pero bueno, la verdad que yo, por ejemplo, soy reventado, porque soy reventadísimo, pero bueno, es también instituto en el trabajo de cada uno, cada uno por todo su granito de arena. Sabíamos que era un partido complicado entre un gran rival y que nos teníamos que fundir, así y así. Yo te pregunto Antonio, si un brote de COVID no os puede frenar, ¿qué os puede frenar a este equipo? Bueno, ahora mismo de momento las cosas van bien, ¿no? Las líneas ascendentes, positivas, entonces claro, ahora mismo todo fluye y esperemos que siga así, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que el equipo está trabajando, ¿no? Como los que más, ¿no? Y que antes se pone una piedra en el camino, nosotros la cogemos, la tiramos o la asaltamos, ¿no? Que eso da igual, que nosotros vamos a seguir a lo nuestro, seguir trabajando y seguir en esta línea. Antonio, tres goles en los tres últimos partidos, dos goles en la fase de ascenso, en dos partidos, ¿qué te dicen? Bueno, ahora mismo tengo esa confianza, ¿no? Me ha faltado, ¿no? Al principio de temporada, ¿no? Y la verdad es que hemos agradecido también a los compañeros porque esto es trabajo de todos, no es trabajo mío solo. Porque ya te digo, ¿no? El otro día fue por un centro medio perfecto y hoy ha sido el penalti que le ha dicho Antonio. Entonces, pues claro, es trabajo de todos, tutor de todos y trabajo de día tras día también. Sobre eso, Antonio, que te ha preguntado Álvaro, es que se te da muy bien la fase de ascenso. Tú tienes algo con la fase de ascenso, que aunque en la liga, por ejemplo, que se han marcado goles, pero aunque no marques en la liga, llega la fase de ascenso y te hinchan, ¿no? Bueno, la verdad es que se me da bien, ¿no? Como dicen, me da bien, pero bueno, ya te digo, es trabajo y más trabajo y mucha constancia. Gracias. 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 Gracias.